El mundo ya lo reporta, el impacto por el cambio climático es evidente. Los fenómenos naturales cada vez son más grandes y destructivos y podrían serlo más, si es que en 12 años no se haya solución. La mitad de los glaciares del mundo, del planeta, se han derretido. Este agua tiene que ir a algún sitio y acaba yendo a los océanos. Por lo tanto, el nivel del mar sigue elevado. El 2030 sería la fecha límite para que sectores como el de energía, industria o las infraestructuras preserven el medio ambiente. Este es un anuncio dado por un grupo de expertos de la ONU sobre el cambio climático que se reunió la semana pasada en Corea del Sur. Durante estas tres últimas semanas, el mundo ha empezado a sentir los implacables efectos del cambio climático. Lo que se pronosticó ocurriría en 20 años estaría llegando más pronto de lo que muchos científicos vaticinaron. Tormentas de nieve extremas en el hemisferio norte, tanto que en el norte de los Estados Unidos la temperatura ha descendido hasta los 39 grados bajo cero, mientras que en varios países del hemisferio sur se registraba un calor sofocante. En Argentina, 41 grados máxima histórica para ese país. Ola de calor que, por supuesto, ha alcanzado en menor escala la costa peruana, pero en la que los niveles de radiación ultravioleta están más elevadas que nunca. ¿Qué está pasando? ¿Qué está por venir? Somos la última generación que puede actuar frente al cambio climático. Así lo ha hecho saber la Organización Meteorológica Mundial en su informe provisional sobre el clima global publicado este jueves. El 2018 ha sido registrado como el cuarto año más cálido de la historia. Si la tendencia actual continúa, es posible que la temperatura aumente de 3 a 5 grados Celsius a finales de siglo. El informe también advierte que el nivel y la temperatura del mar sigue aumentando. Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más comunes. Por el momento, no hay previsiones de que esta tendencia vaya a cambiar. Estados Unidos sufre el sinfín de consecuencias de la masa de aire polar. Con temperaturas que llegan hasta los 31 grados centígrados bajo cero, con sensación térmica, imagínelo, de 53 grados bajo cero. Uruguay celebra la Navidad con alerta naranja debido a la ola de calor, mientras que en Paraguay las autoridades han afirmado que las temperaturas podrían acceder hasta los 43 grados centígrados. Por primera vez, después de 112 años, cayó nieve en Egipto y por tercer día consecutivo se registraron nevadas en Cisjordania. Este es el mundo en los últimos días. Un mundo con clima extremo, con cambios bruscos y millones de personas afectadas por la naturaleza. En Perú, en este caluroso verano que rebasará en Lima los 30 grados de temperatura, se registrarán niveles extremos de radiación ultravioleta entre 14 y 15, considerados como sumamente peligrosos en este, el país con mayor radiación UV a nivel mundial. El Servicio Meteorológico de Argentina pronostica que la ola de calor continuará. Los termómetros marcarían entre 32 y 40 grados centígrados. El científico de la Universidad de Cambridge, experto en cambio climático Peter Wadams, ha predicho que el colapso final del hielo marino del Ártico y su desaparición llegará a los meses de verano de dentro de cuatro años. Cada vez vamos a ver lluvias más fuertes, heladas más intensas, sequías más prolongadas, tormentas más fuertes, que se van a acentuar los eventos extremos. Cuando se advierte de la posible llegada de una nueva glaciación, la gente responde automáticamente el mismo mantra. ¿Cómo es posible que hablemos de la llegada de una glaciación si hemos tenido uno de los veranos más secos y cálidos de la historia? Sin embargo, si leemos las crónicas de los siglos XVI-XVII en adelante, vemos cómo anteriormente a que se dieran dichos inviernos, se narran cómo hay grandes sequías, hambrunas y problemas con las cosechas. Resulta que el polo norte magnético se mueve. Eso no es una gran noticia, se sabe desde hace tiempo. La cuestión es que se mueve cada vez más rápido. De hecho, se mueve tan rápido que los expertos en la materia se han tenido que reunir dos años antes de lo previsto para crear un nuevo modelo. Pero esto no es lo peor de la noticia. Lo peor es que, de momento, nadie sabe con certeza cuál es la razón por la que el polo norte magnético se está moviendo tan rápido. Sonidos que parecen provenir del interior de la Tierra. Están cambiando los polos magnéticos del planeta. Ya se está empezando a ver auroras boreales muy al sur, en sitios como la isla de Man, en Michigan o incluso en España. Fenómenos muy extraños, ya que suelen verse siempre en latitudes muy al norte, como Alaska, Noruega o Islandia. Por otra parte, la corteza terrestre está teniendo una actividad inusual. Además de los terremotos, los in-holes o agujeros gigantes están apareciendo masivamente. Por otra parte, cada vez vemos más animales que se desorientan o pierden el norte. Muchos, pues, se han preguntado por qué hay tantos simulacros. ¿Para qué sirven tantos simulacros? ¿Y por qué cada vez están haciendo más? ¿Es que realmente viene algo de verdad? Pues bien, sobre todo esto se pronunció el administrador de la NASA, el jefe de la NASA, Jim Bridenstine, Bridenstine, que no quiso realmente revelar si algo grande está viniendo o si algo grande va a venir. Sin embargo, dijo unas palabras que indican que algo grande podría venir pronto. Y esto no es ninguna broma. Bridenstine dijo en esa conferencia, la conferencia de defensa planetaria, unas frases que nos ponen bastante sobre aviso. Dijo, esto no se trata de una película. Es la realidad. Algo grande vendrá y tenemos que proteger el único planeta con vida que conocemos. Es decir, pues la Tierra. Otra cosa que recalcó el jefe de la NASA es que estos eventos están aumentando. Lo que terminó con los dinosaurios fue un asteroide, un pedazo de roca y metal que data de la formación del Sistema Solar. Hace 66 millones de años, un asteroide estaba a punto de estrellarse con la Tierra. Medía 10 kilómetros, pero el cráter del impacto fue de 200 kilómetros, lo cual dice mucho sobre la enorme cantidad de energía que se genera en estos casos, equivalente a una explosión gigantesca. Después hubo terremotos y un montón de cosas desagradables, así que el clima cambió inmediatamente. Casi dos tercios de las especies que vivían en nuestro planeta se extinguieron. Desde entonces no ha vuelto a ocurrir nada comparable. Sin embargo, tal y como muestran estas imágenes de 2013, el riesgo está permanentemente presente. El asteroide puede chocar contra la superficie de la Tierra, hacer un agujero y probablemente mucha gente perdería la vida. ¿En qué medida los asteroides son una amenaza para nosotros ahora? Los asteroides siempre han sido una amenaza para la Tierra. Si nos fijamos en la superficie de nuestro planeta, esta tiene muchas marcas de impactos. Cuanto más grande sea el choque y mayor sea el daño, después la frecuencia de que vuelva a suceder se reduce. Pero si hay un gran impacto, podría haber graves consecuencias, como el fin de la civilización tal como la conocemos. Pero esto no es algo que vaya a suceder, aunque todo depende del tamaño del asteroide. Si hablamos, por ejemplo, de algo de un kilómetro de diámetro, las consecuencias serían globales en ese caso. Justamente, y ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, ya lo hemos puesto sobre la mesa, pues toda esta cuestión de la programación, conspiraciones, cómo nos van preparando para eventos futuros, cómo nos van pavimentando el camino para que no sea de tanto trancazo, así de, ah, bueno, al menos ya lo vi en una película, ya estoy preparado. Así que, programación, predictiva, series, películas, mensajes. Siempre traen, algunos sí con la finalidad educativa, otros y no nada más para infantes, sino en cualquiera de las edades. Y otros tantos también, porque la educación no solamente es el hecho de tienes que aprender a sumar uno más uno para ver que te dé dos, sino que muchas veces ese aprendizaje, esa educación que se nos está dando a través del entretenimiento viene para aprender a manejar nuestras emociones, para aprender a manejar algunas circunstancias. Y por ahí han existido ciertos personajes también en el cine, sobre todo, y aquellas que son hasta películas de culto, que muchas veces nos han dado esta manifestación de secretos, de conspiraciones, de conocimientos que estaban reservados. A ver, todas las series y todas las películas llegan en ciertos momentos para una, o avisarnos y efectivamente irnos ambientando a una posibilidad. Otras están hechas para, de alguna manera divertida, darle el mensaje a ciertos grupos o a ciertas personas de teorías de complot, este, de situaciones que tienes que poner mucha atención a la película o a la serie para entender realmente qué es lo que te están tratando de avisar. Justamente, aquí vamos con temáticas, y creo que se han dado ciertas películas, de repente, yo siempre lo he dicho, es lógico en un sentido, uno que conoce, yo no conozco la industria al 100%, tengo amigos dentro de la industria cinematográfica, tengo amigos dentro de la industria de la televisión, en México es más que series, es más hacia telenovela, pero incluso por ahí hay algunos que han logrado colarse afortunadamente, no solamente aquí en México, sino en el extranjero. En el sentido que voy de, de repente tú dices, algo nos quiere decir el gobierno porque este año salieron 5 películas del fin del mundo, y salieron 6 películas del apocalipsis, y 3 películas sobre epidemias y pandemias que van a acabar con la humanidad, y salieron 8 películas de invasión extraterrestre, y así me puedo decir, ¿no? O sea, dices, en el mismo año. Bueno. Por eso existen tantas películas de Hollywood donde impera el caos y un mundo totalmente destruido, ya que están trabajando en tu subconsciente para implantar la aceptación de una realidad próxima, como un método de manipulación masiva, o sea, todas las películas que tú asistes a ver de Hollywood en el cine, llevan un mensaje subliminal en el cual te van adaptando al futuro distópico que se nos avecina. Todas son sobre un supuesto escenario ficticio, pero mediante el cual se aseguran que tu subconsciente se acostumbre a esta situación, para que cuando llegue el momento real del suceso, entonces tu subconsciente no ofrecerá oposición a dicha realidad. ¿Existe un planeta llamado X? ¿Qué es este misterio, mito o realidad? Ahora, ¿qué es el planeta X? Bueno, muchas personas tal vez no lo sepan, pero hay un objeto anómalo afuera de nuestro sistema solar que en ciertos ciclos, porque nosotros vivimos, basamos nuestro tiempo en ciclos, un reloj gira, la Tierra gira, giramos alrededor del Sol, el sistema solar gira, la galaxia gira, por lo tanto aquellos que siguen pensando de forma lineal tienen que salirse de ese esquema mental y empezar a ver las cosas como son. Nosotros vivimos en estados de ciclos. Los ciclos, obviamente de la Tierra, afectan el clima, afectan las cosechas, afecta la geografía de la Tierra, afecta los gobiernos, afecta las estructuras de los estados. Desde la antigüedad, siempre ha habido cataclismos aquí en la Tierra que se han documentado por las distintas civilizaciones que han pasado aquí por la Tierra, desde los tiempos de la Atlántida, previo al diluvio, el diluvio mismo y otros eventos. Esto es cíclico y lo cíclico nos dice voy a volver a regresar, esto va a volver a suceder. Cerrarnos los ojos hacia esa realidad pues es simplemente vivir de ignorancia y no querer realmente tomar la información, analizarla de una manera concienzuda y una mente abierta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.